Amigos, bienvenidos a Comunicación Produce, un espacio de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Loja. Les saluda Anaís Gaona y hoy me acompaña Samantha Pierro. Hola Anaís, ¿cómo estás? Un gusto compartir este noticiero contigo. Comencemos. En este espacio les presentaremos los productos que como estudiantes de la carrera de comunicación hemos realizado a lo largo de este ciclo. Estos trabajos audiovisuales han sido construidos en distintos formatos, como lo son la noticia, el videoblog, top 5 y reportaje de investigación. Comencemos con los titulares. Top 5 de las películas ecuatorianas más famosas y exitosas. El futuro de los medios impresos en la era digital. En primera instancia compartiremos las noticias producidas por nuestros compañeros. ¿Qué está sucediendo en nuestra ciudad? Comenzamos con el bloque informativo. Más de 80 viviendas en el barrio Ciudad Victoria están siendo afectadas en su infraestructura debido a las fallas geológicas del sector. Algunas personas han optado por abandonar sus hogares y priorizar la seguridad de sus familias. Los moradores demandan respuestas rápidas al municipio. Conozcamos más en la siguiente noticia. Hacia aproximadamente 16 años empezó el sueño de muchos lojanos por tener su casa propia. Aquí, en Ciudad Victoria. Desde el año 2006 se realizó la construcción del plan de viviendas llamado Ciudad Victoria por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Loja, la misma que se encontraba administrada en ese entonces por el exalcalde Jorge Bailón Abad. Más de 80 viviendas de Ciudad Victoria se encuentran con fisuras, muros destrozados y vidrios rotos por el movimiento de sus infraestructuras. Las fallas geológicas en las que fueron construidas ocasionan el hundimiento del terreno, por lo que ciertos sectores se han declarado inhabitables. Cristina Lozano es una de las moradoras afectadas por esta situación. Su madre habría comprado la vivienda desde el inicio del proyecto. Con el pasar del tiempo se presentaron algunas pequeñas fisuras que intentaron arreglar. No obstante, cada vez se volverían más grandes en casi toda la vivienda. Esto no evitó que tuvieran que desalojar su propiedad para trasladarse a un lugar más seguro. Las primeras fisuras que tuvimos y que las veíamos ya grandes, es la que pueden observar en la parte de aquí detrás, esa fue la que más nos daba miedo porque hace un par de años atrás, desde el 2018 más o menos, mi mamá remodeló un poco la casa. Se le cambió de pintura, se le ubicó algunos muebles, muebles que algunos fueron empotrados. Entonces se gastó bastante dinero en ese lado y para que prácticamente dos años después la casa ya no sirviera para nada. Entonces las pérdidas económicas en ese caso sí fueron bastante grandes. Y además de ello, pues el mismo hecho de no tener ya dónde vivir. A partir del 16 de febrero del 2022, la Municipalidad de la Ciudad de Loja declara en emergencia a los barrios Ciudad Victoria y Héroes del Cenepa. El arquitecto Igor Atariguana explica. Al construir sobre unas fallas o una falla geológica, pues realmente la situación se vuelve un poco caótica, porque no tiene las mismas reacciones de un lado del terreno a otro lado del terreno. Es decir, en algunos casos son más críticos. Por ejemplo, si tenemos casas con fisuras sencillas en unos lados que no sea tan afectado, podría ser mucho peor para en otros casos. Eduardo Maldonado, quien es ya morador del barrio Ciudad Victoria desde hace ya 14 años, manifiesta que... Para mí sería muy necesario una buena planificación, trabajos. El abogado César Guerrero, patrocinador del reclamo que hacen los moradores afectados en el caso Ciudad Victoria, expresa lo siguiente. Pedimos varias acciones. Primero, las obras de mitigación que están llegando tarde. ¿Por qué? Porque todavía hay viviendas y nosotros tenemos que precautelar la vida de los ciudadanos de Ciudad Victoria. Y el otro tema que estamos pidiendo es la reubicación y o cancelación del dinero para que la gente pueda ese dinero nuevamente fortalecerse con un tema de una adquisición en otro lugar de la ciudad. Por otro lado, la empresa pública municipal de viviendas de Loja, Vivem, no otorgó ningún tipo de información acerca del tema, pese a ser el ente encargado del plan habitacional Ciudad Victoria. Los moradores del barrio Ciudad Victoria merecen una vivienda digna y segura. Es por eso que están a la espera de una respuesta pronta por parte de la municipalidad de la ciudad de Loja. Informó para ustedes Lenin Quesada. Con el afán de reactivar la economía de Loja, en el Parque Simón Bolívar se exhibe la Feria de Comerciantes, Emprendedores y Artesanos. Asimismo, contribuyen económicamente a sus familias y ayudan a recuperar la seguridad del parque día a día. Los detalles en la siguiente nota. En búsqueda de ofrecer espacios para el desarrollo económico local, se han implementado ferias para artesanos, comerciantes y emprendedores de la ciudad de Loja. Tal es el caso de la feria ubicada en el Parque Simón Bolívar. Familias y amigos pueden acercarse a la Feria de Emprendedores en el Parque Simón Bolívar, un espacio recreativo que fomenta el consumo local y el dinamismo económico. El dirigente de Emprendedores, Iván Caicedo, nos explica. Tenemos bastante acogida ya porque estamos ya, vamos para el cuarto año, en el 2019, por motivo de Artes Vivas empezamos trabajando aquí en este espacio. Y de ahí pues la pandemia, hemos podido sobresalir, sobrellevar y ahora estamos ya avanzando en este tema. Esta feria compuesta por artesanos, comerciantes y emprendedores de Loja se desarrolla de miércoles a domingo en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En épocas festivas, como Navidad o 14 de febrero, existe mayor cantidad de productos y negocios. Por otro lado, la feria también ha beneficiado la economía y estabilidad de las familias lojanas. Así lo menciona María Kishpe, artesana de Saraguro. Por el trabajo que nosotros acudimos acá a Loja, y nos fuimos al municipio, nos pedimos para que nos des este puesto, para poder vender todo el trabajo, lo que hacemos en manillas, en collares, llaveros, monederos, vinchas, lo que yo lo que hago, mi trabajo. La iniciativa de abrir nuevos espacios encaminados a la reactivación económica surge desde la Municipalidad de la Ciudad de Loja. Así lo menciona Rosa Merino, encargada del Departamento de Economía e Inclusión del Municipio de Loja. La finalidad es, primeramente, limpiar el lugar con personas que sí le dan otra imagen, como son los artesanos y también emprendimientos que vienen desde el sector rural o también de aquí mismo de la ciudad y que se ha podido ya manejar de otra manera ya este lugar. Porque en vez de tener miedo de pasar por este sector, más bien nosotros vamos adquiriendo un producto para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestras familias. Con estas propuestas se garantiza el derecho a un trabajo digno y se ofrecen oportunidades a los artesanos locales para mejorar los ingresos económicos de cada uno de sus hogares. Los emprendedores del sector también han corroborado como su trabajo ha fortalecido la recuperación de la seguridad del parque. Es un espacio muy hermoso el Parque Bolívar. Ya hay más tranquilidad, aquí ya no es como lo dicen, que hay asaltos. Ha disminuido muchísimo ese aspecto, entonces este parque está ya destinado a las familias prácticamente. En la feria se expenden productos como artesanías elaboradas a mano, libros, plantas, productos de cosmética comercial y natural, así también las innovaciones gastronómicas que atraen todos los días al público en general. Quise emprender algo de mi país, yo soy colombiana y es como parte de generar un ingreso en mi familia, en mi casa, en mi hogar. Mis productos son flexibles, hay de dólar, de dólar 50, de dos dólares es lo más caro que hay. Y bueno, pues depende al gusto del cliente, pues se le da, se le consiente al cliente a como ellos lo quieran. Los negocios impulsan la producción y consumo de artesanías representativas locales. Así lo manifiesta Mauro Ayabaca. Cuando empezamos era promocionar artículos de la ciudad de Loja, o sea, con motivos de Loja, que tengan identidad de Loja. Normalmente es desde un dólar hasta 25 dólares. La feria tiene como objetivo crear más plazas de emprendimiento y generar mayor afluencia de personas, por lo que el proceso para aplicar a un puesto es el siguiente. Primeramente la persona que va a participar debe ser artesana calificada o artesano calificado, o quien ha dado, al menos ya tiene un producto identificado que le ha dado valor agregado. Para que pueda tener acceso, pues primeramente tiene que contar con una carpa de los metros que el municipio mismo le proporciona las dimensiones. Aparte de ello, tener una mesa, un mantel, o sea, tiene que haber una logística completa para que pueda exhibir sus productos. Y luego, con una solicitud dirigida a la máxima autoridad, con su copia de cédula, sus datos personales, solicitar el espacio para que de manera permanente, pues ya quede él registrado o ella quede registrado en este lugar, y ya se le pueda entregar el espacio adecuado. Los emprendedores de la Feria del Parque Simón Bolívar extienden la invitación a la ciudadanía. Invitamos a la ciudadanía, pues que se dé cita con confianza aquí, vengan, disfruten de las artesanías que tenemos en diversidad, hagan maravillas en este parque porque es muy amplio. Estos programas de reactivación económica son el camino perfecto para ayudar a nuestros artesanos, comerciantes y emprendedores lojanos. Si usted desea adquirir alguno de estos productos, puede darse cita al Parque Simón Bolívar. Nos vemos en una próxima entrega, informa por ustedes, Yamilet Calva. Continuemos con los formatos producidos de una manera fresca y juvenil, los videoblogs. Llega a la pantalla grande las adaptaciones literarias más famosas. Desde la publicación de sus trailers hemos visto gran emoción y tendencia en internet. Conoce todo sobre este tema en el siguiente videoblog. 2022 fue todo un año, pero 2023 viene totalmente recargado porque veremos estrenos y adaptaciones de libros y películas que hemos estado esperando por mucho tiempo. ¿Quieres conocerlas? ¡Vamos a verlas! El misterio de Salem Sloth. Salem Sloth es un pueblo que parece tranquilo y adormecido, pero que en el fondo esconde tenebrosos misterios que serán revelados por el personaje principal, Ben Myers. Él estará encargado de sacar a luz todo aquello que ha estado escondido. El director, Gary Doberman, dijo que esta va a ser una adaptación totalmente fiel al libro, que está escrito por nada más y nada menos que el rey del terror, Stephen King. Esta entrega traerá consigo grandes nombres como lo son Luis Pullman, Bill Kamm y Alfred Water. Y lo veremos en la pantalla grande el 21 de abril en las manos de Warner Bros. ¿Tú recuerdas esta película? Buenos días, estrellitas. La tierra les dice hola. Veremos el regreso de este tan querido personaje, Willy Wonka, y lo conoceremos en sus orígenes en una versión más joven y estará al estilo musical. Estará interpretado por el actor Timothy Chalamet, quien también, en ayuda del director Paul King, darán de vuelta un clásico del cine. Para esta película veremos a grandes actores como Hugh Grant, Olivia Kuhlman y Rowan Atkinson. No existe todavía una fecha de estreno oficial y no hay mucho contenido que podamos encontrar, pero ya podemos ver una imagen de Timothy Chalamet en el personaje y el mundo se volvió loco. Y lo podemos ver en HBO Max Discovery cuando llegue a estrenarse. Después de casi 7 años, finalmente tendremos otra entrega de Los Fuegos del Hambre, por esta vez como si fuera una precuela. La autora de los libros Susan Collins en 2020 publicó Balada de pájaros, cantores y serpientes, que narra los orígenes del personaje más malvado y sin escrúpulos de la saga, Cornelius Noh, que como bien lo sabes, es el tirano de Pane. El director volverá a ser Francis Lawrence, quien se ha dedicado a hacer la mayoría de adaptaciones de este universo de Los Fuegos del Hambre. Estará en cine el 27 de noviembre y veremos a un personaje que va a volver, llamado Tigris, que como lo sabes, es protagonizado o interpretado por Hunter Staefer, que si le ves carita un poquito conocida es porque es la actriz que interpreta a Jules en Euphoria. Hablando de continuaciones, veremos de vuelta a Timothy Chalamet en Doom II, que son inspiradas en las novelas de Frank Herbert, quien en su primera entrega, en manos del director Dennis Villeneuve, llegó a tener 10 nominaciones al Oscar. En Doom II veremos el protagonismo de algunos personajes que no los vimos tanto en la primera entrega, y la protagonista será el personaje de Chane, interpretado por Zendaya. Warner Bros. ya confirmó que el rodaje empezó en julio del 2022 y lo veremos en cines el 3 de noviembre. Otra de las obras más queridas y aclamadas por el público, pero que no se ha confirmado a fechas de estreno o de rodaje, son las siguientes. Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Hecke. Sigue mi voz de Ariana Godoy. Y Rojo, Blanco y Sangre Azul de Katie McIntyre. Eso ha sido todo por el video de hoy. Cuéntame en los comentarios a qué película le tienes bastante esperanza y cuál no te genera tanta emoción. Recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita y nos vemos en una próxima. Bye. Manejar nuestro tiempo y coordinar las tareas que tenemos en nuestra lista de pendientes. Además, intentar encontrar un equilibrio en nuestras vidas es complicado. Te presentamos cómo puedes alcanzar este propósito de forma sencilla y de la mano de la tecnología en el siguiente video. Si estás viendo esto, probablemente también te has quedado hasta las 3 de la mañana haciendo todo para el último. Puede ser agobiante cuando trates de arreglar una parte de tu vida y se desordena otra completamente distinta. Las 24 horas del día a veces son inalcanzables para poder dormir 8 horas, comer bien, tener vida social, trabajar, estudiar y hasta hacer ejercicio. Resulta un poquito más inalcanzable cuando pasamos más del tiempo saludable en nuestras pantallas. Sin embargo, no es imposible. Solo se requiere de organización. Es por eso que el día de hoy te traemos aquí la guía definitiva para el manejo del tiempo efectivo en personas ocupadas pero procrastinadoras. Sí, me refiero a ti. Antes que nada, ¿qué es el manejo del tiempo efectivo? Según una publicación de la revista Harvard Business Review, el manejo del tiempo efectivo tiene tres dimensiones. Primero, conciencia. El tiempo es un recurso limitado. Segundo, arreglo. Tienes que aprender a planear bien tus actividades, tus tareas y tus metas. Tercero, el monitoreo. Tienes que aprender a monitorear los cambios de prioridades y las interrupciones. Es decir, el manejo del tiempo efectivo es saber optimizarlo con los recursos que tenemos y no hacer actividades por el último o todo simplemente por hacerlo. Lo que nos lleva al primer paso. Reducción. La productividad no se basa en qué tantas actividades hacemos al día y la eficiencia no la nivelamos porque tan cansados llegamos a dormir. Tienes que mantener tus expectativas realistas. Van a haber cositas que simplemente te tienes que parar a preguntar, ¿realmente tengo que hacerlo? Por ejemplo, puede sonar contraproducente, pero ahorita te explicamos cómo. Primero, aprende a decir que no. Dile que no a las actividades que no están nutriendo tus proyectos a largo y corto plazo. Enfócate en tu crecimiento personal. Segundo, o en lo anterior, no quiere decir que dejes de lado las actividades que te brindan energía. Es decir, no tienes por qué sentirte culpable de entretenerte. Cosas como salir a comer, a bailar, al cine, de shopping, de redes sociales o estar en televisión son cosas que te hacen feliz. No tienes por qué renunciar al entretenimiento por una vida balanceada. Es más, es un apartado que tenemos que contemplar en nuestra organización. Tercero, reduce distracciones. Ya cuando tengas un tiempo o espacio determinado para trabajar o estudiar, aprende a dejar el teléfono de lado. Quita la función de las notificaciones y crea un espacio limpio donde también se forme un ambiente productivo. Segundo, ahora sí, ¿cómo lidiamos con la procrastinación y aprendemos a priorizar? Según el diccionario de Oxford, procrastinar es retardar una tarea simplemente porque no la queremos hacer. Sin embargo, no siempre es ese propósito. No pensamos en perder nuestro tiempo con ese objetivo. Es decir, hay una delgada línea entre ver TikToks para refrescarte la mente y otra en pasar todo el día en tu teléfono. Sin embargo, ahorita aprendemos a lidiar con ello. Primero, visualiza tus metas a largo y corto plazo. Puedes escribirlas o crear un tablero con imágenes que representen tus propósitos. Segundo, y como ya dijimos anteriormente, elimina interrupciones. Y tercero, crea un espacio y un tiempo únicamente para estudiar o trabajar. Ahora sí, ¿cómo priorizar? ¿Qué es lo importante? Para responder esta pregunta, te presentaremos a continuación la matriz de Essend Shower. Si tú filtras tus pendientes dentro de esta matriz, te darás cuenta que hay cosas que tienes que hacer en el momento y otras que le puedes dar un poquito más de calma. Tú tienes la decisión de hacer lo que necesitas. Ahora sí, el siguiente paso, planificar cuándo hacer las cosas. Hablando de planificación a nivel general, es verdad que te puedes organizar anualmente, en los siguientes tres meses, semanalmente, pero es recomendable que mantengas una agenda diaria. ¿Qué tiene que tener tu horario? Primero, una to-do list o lista de pendientes. Aquí vas a detallar cada actividad que tienes que hacer con el tiempo aproximado que te demorará en realizarlas. Luego, a cada actividad, le asignas un rango de horas durante el día. Y las vas tachando según vas completando. Claramente, hay actividades pequeñitas que le puedes dar un gran bloque. Pero tampoco te olvides de designarle un tiempo a tu descanso. Sobreexigirte no es igual a productividad. Existen algunas herramientas digitales que también nos pueden ayudar a organizarnos. Primero, Notion. Un software disponible para iOS o Android que te deja tabular, hacer apuntes, pizarras, horarios, etc. Y la interfaz la puedes personalizar a tu estilo. Segundo, RescueTime. Con RescueTime puedes monitorear cuánto tiempo pasas en los sitios web o redes sociales. Y así te das cuenta dónde estás perdiendo tu tiempo y dónde puedes invertir lo mejor. Tercero, Google Calendar. Diseñado por el mismo Google, puedes no solo organizarte a nivel anual, mensual, semanal o diariamente, sino que también puedes crear recordatorios, alarmas, to-do list, etc. Finalmente, Forest. Aquí podrás designarle un tiempo a lo que te demora hacer cierta actividad. En ese tiempo, empezará a crecer un arbolito digital. Si tú te sales de la aplicación, esa planta morirá. De este modo, no solo mantienes un récord de tus horas productivas, sino que también aprenderás a enfocarte de manera divertida. Ahora sí, el último paso y tal vez el más aterrorizante. Hacer las actividades. Puedes crear sistemas estructurados de eficiencia. Sin embargo, se necesita de tu constancia. Es fácil sentirse inspirado los primeros cinco días, pero recuerda que también se debe convertir en hábito. Sin presiones, claramente, porque también vas a tener días de bajones y es completamente normal. Sobre todo en las temporadas en que las responsabilidades y el trabajo es mayor. Esto ha sido todo por hoy en la guía definitiva para el manejo del tiempo efectivo. No te olvides, darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También nos puedes comentar algún otro tip que sepas de productividad. Nos vemos en la próxima. Continuamos con el Top 5. Curiosidades que necesitas saber. Ecuador cuenta con producciones nominadas y galardonadas en festivales de cine nacionales e internacionales. Su sello realista al momento de retratar la vida cotidiana conecta con sus espectadores y les permite sentirse identificados. Por eso, aquí te presentamos el Top 5 de películas ecuatorianas más famosas de la historia. El cine ecuatoriano se enfoca principalmente en las necesidades concretas de la vida y se caracteriza por estar del lado del realismo social. Si bien se ha catalogado a la industria cinematográfica ecuatoriana como pequeña, pero actualmente ha logrado grandes proyectos audiovisuales. Además, cuenta con un grandioso grupo de cineastas y actores. Es por ello que hoy te presentamos el Top 5 de las películas ecuatorianas más famosas que han sido premiadas a nivel nacional e internacional. Película número 5. Alba. Dirigida por Ana Cristina Barragán y estrenada en el 2016, nos cuenta la historia de una niña sumida en el silencio, con un padre ausente y una madre enferma, además de la búsqueda constante de la aceptación social. Esta historia nos cuenta las primeras amigas, las primeras salidas, los primeros besos y las primeras visitas a su madre en el hospital, lo que marca el camino hacia la adolescencia de Alba. Esta película fue nominada al Premio Ariel a la Mejor Revelación Femenina. Me hizo una nueva amiga en el cole. Se llama Eva. Película número 4. ¿Qué tan lejos? Dirigida por Tandy Armida y estrenada en el 2006, nos cuenta la historia de Esperanza y Tristeza. Esperanza es una extranjera que busca conocer el país, en cambio Tristeza va en busca del amor. Ellas se verán envueltas a lo largo de grandes aventuras en un país desconocido, Ecuador. Esta película recibió premios en Canadá, Guadalajara, Suiza, La Habana, Los Ángeles y Sao Paulo. Y una vez vino la película en la que la gente estaba en una estación de autobuses, que se encontraba en la mitad de la nada y no podían salir. Película número 3. El silencio en la tierra de los sueños. Dirigida por Tito Molina y estrenada en el 2013, cuenta la historia de una mujer que tras la muerte de su esposo, se sumió en la tristeza. Y la única solución para salir de la realidad era mediante los sueños, escapando así a una tierra mágica. En el 2014, esta película fue seleccionada por la Asociación Cinematográfica Ecuatoriana para representar al país en los premios Oscar a Mejor Película Extranjera. En el 2015, en cambio, ganó el premio a Mejor Película Nacional en el Festival Latinoamericano de Cine Desarrollado en Quito. Película número 2. Ratas, ratones y rateros. Dirigida por Sebastián Cordero y estrenada en 1999, tiene la distinción de ser una de las películas más emblemáticas del cine ecuatoriano. Esta historia nos relata el mundo pequeño de los delincuentes, abarcando así la historia de Ángel, un ex convicto que busca solucionar problemas personales involucrando a su primo Salvador, quien pierde todo lo que quiere en esta vida por el crimen y la violencia. Esta película fue nominada al Premio Ariel en México en el 2001 y en el mismo año a los premios Goya en España. Vengo aquí descansando, familia. Allá descansando. Vamos. Y encabezando el top tenemos las producciones de Touch Film, creadores de contenido de Enchofe TV. Hablamos de Miss Freed y Dedicada a mi Ex. Dedicada a mi Ex está dirigida por Jorge Ulloa y estrenada en el 2019. Esta película cuenta la historia de Ariel y su rompimiento, que a pesar de no saber nada de música, junto con sus amigos forman una banda de rock, ingresando así a un concurso musical cuyo premio es de 10 mil dólares, mismo que necesita para viajar a Finlandia y conquistar el corazón de su ex. ¿Quién viene a ver? Miss Freed, dirigida por Orlando Herrera y estrenada en el 2021, trata sobre la historia de una chica que vivía en Estados Unidos y era demasiado popular, pero tuvo que llegar a Ecuador acostumbrándose así a su nueva vida, formando parte del grupo de los rechazados, encontrando así su verdadero amor y sus grandes amigos. El conserje. ¿El conserje es una tribu? No, pero es el éxito. Es importante mencionar que estas películas están teniendo éxito porque están dentro de las plataformas de streaming, como HBO Max y Netflix. Estas han sido las 5 películas con más éxito a nivel nacional e internacional. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí. ¿Qué película vas a ver? Finalmente te traemos una investigación a profundidad sobre temas coyunturales y de interés social. La pandemia del COVID-19 golpeó duramente los medios impresos, forzándolos a una migración digital inmediata. A la vez, los vendedores de periódicos se vieron afectados hasta el punto de casi desaparecer. Conoce todo sobre el tema en el siguiente reportaje, La otra cara de la transformación digital. El periódico existe prácticamente en todo el mundo. Circulando en pueblos y ciudades de forma impresa, siempre ha cumplido con la función de informar, educar y entretener. En consecuencia, el registro de sus impresiones son las memorias del pueblo. Para Aloha, la prensa ha sido otro actor más de la historia de la provincia. Ha publicado documentos oficiales y textos literarios. Atestiguó y contó los tiempos de crisis y guerra, pero sobre todo, mantuvo a la gente enterada de la verdad. Su rol actual es más complicado, pues día a día se enfrenta a los inmensos obstáculos del mundo globalizado. He decretado el estado de excepción en el país. Se pide quedarse en casa. Por precautelar la salud también de nuestros colaboradores, cerrar lo que era la impresión. La gente lo que más necesitaba en ese entonces era información. Antes era la venta de unos 100, 80, 50 periódicos. Ahora se vende 5, 4, 3. El periodismo ha debido reinventarse para sobrevivir a los cambios que la pandemia del COVID-19 dejó. La misma tecnología ha desplazado a los medios impresos a un segundo plano, lo que ha dado paso a una dependencia de los mismos con lo digital, como una fuente generadora de nuevos modelos que permitan la continuidad de procesos periodísticos y comunicativos, llevando a los medios impresos a tomar una difícil decisión, adaptarse o desaparecer. Según Fundamedios, en 2020, el diario Extra, conocido por ser el de mayor circulación a nivel nacional, bajó su impresión en un 71% y Diario Expreso en un 55%. Mientras tanto, periódicos como Diario El Norte de Ibarra, que antes tenía un tiraje de hasta 5,000 ejemplares, dejó de imprimirse, pero mantiene su difusión en Telegram y Facebook. El Telégrafo, el diario más antiguo del Ecuador, y Diario El Tiempo de Cuenca, también se vieron forzados a mantener únicamente su versión digital. Algunos medios, los que estaban en la vanguardia de la tecnología, estaban migrando hacia el campo digital. Y lo que la pandemia ayudó es que todos tienen que migrar hacia el digital. Se hizo el cierre de la jornada laboral presencial, entonces tuvimos que, por precautelar la salud también de nuestros colaboradores, cerrar lo que era la impresión o la circulación de la edición impresa. Aunque anteriormente nosotros ya veníamos con nuestra edición digital, subida en algunas plataformas, entonces lo que se hizo es reforzar esta situación con equipos, el personal se adaptó fácilmente, con entrevistas vía Zoom en lo que se podía hacer en ese momento, mientras no se conocía bien la situación sanitaria de lo que se venía a nivel mundial. Ya no teníamos esas personas que se sentaban en el parque a leer el diario, no había nadie sentado en el parque, realmente todas las personas estaban desde su casa. Pese a eso, la gente lo que más necesitaba en ese entonces era información, saber qué estaba pasando en Loja, saber qué estaba pasando en Ecuador. Lo que pasó con la pandemia, un poco el temor a tener contacto con artefactos y con cuestiones que eran físicas, yo creo que marcó la diferencia en los tirajes de los medios nacionales y los locales. La crónica ya en el 2022 lo hicimos impreso todos los días y hemos tenido gran acogida. En este 2023 nosotros estamos imprimiendo el diario una vez a la semana, los viernes. Otra cosa importante que sucedió en esta pandemia fue que terminó con los medios impresos considerados pequeños, sobre todo en las provincias. Vemos que en nuestra provincia, por ejemplo, ya no circulan periódicos, salvo en ocasiones muy contadas. El diario La Hora, por ejemplo, cerró sus oficinas, cerró un tiempo, no circuló algunas semanas para luego retomarlo solo de forma digital, ya no impreso. El gasto en un diario impreso de forma física, pues es bastante amplio, bastante fuerte, entonces ya no se podría cubrir eso cuando empezó la pandemia. Entonces fue principalmente un golpe económico. El diario La Hora Loja cerró el 29 de abril de 2020. despidiendo al personal que hoy conforma Hora 32. Un mes después, la compañía siguió trabajando de forma digital. Según información recopilada de una encuesta con una muestra de 210 personas, solo el 16.2% prefiere los medios impresos, y el 85% de ellos son personas mayores a 60 años. A su vez, Facebook y WhatsApp demuestran ser las principales redes sociales por las que se difunden los periódicos digitales. El periódico es muy educativo, aparte de eso, temas políticos, temas culturales, y sobre todo, noticias a veces muy positivas. Está muy caro ya. Antes costaba más baratito, ahora está muy caro. Ya no hay cómo comprar el universo porque está muy caro. Ni el expreso, tampoco muy caro. Este es el más económico que lo compro todos los días porque cuesta 40 centavos. La tecnología ha hecho bien mucho, pero ha hecho mal también a lo grande, porque la gente ya no lee. El factor humano también se ha visto grandemente afectado por esta problemática. Y es que para la difusión de ejemplares impresos, los medios de comunicación cuentan con los vendedores de periódico y canillitas, quienes día a día recorren la ciudad con la intención de informar tradicionalmente una labor que se ha visto afectada por la inmediatez de la tecnología y los medios digitales. Son las 7 de la mañana en el Mercado Centro Comercial de Loja. Elizabeth Salinas arriba con los periódicos del día para distribuirlos a los vendedores. Ellos ya la esperan unos cuantos minutos antes. Se conocen desde hace años. Son buenos compañeros y amigos. Antes de la pandemia nosotros teníamos más vendedores. Ahora ya es poquísimo. Son pocos, ya son personas realmente que se dedican a la venta del periódico. Yo vendo francamente por no estar en la casa. No, no se gana gran cosa. Apenas para un almuerzo. A buen tiempo di estudio a mis hijos porque ahora no alcanza para nada. Cogemos el 10% de cada periódico hasta el 12%, que no es una rentabilidad de 1,20, 1,50 al día. Ahora legalmente ya la gente se entera por los medios de comunicación, que es el internet, y a nosotros se nos ha bajado totalmente la venta. Medios locales han cesado su producción de periódicos y cerrado sus puertas definitivamente, dejando así el camino libre a los medios nativos digitales. Esto, por supuesto, ha revolucionado el modelo tradicional de negocios que ya se conocen. A día de hoy, la venta de periódicos representa un desafío económico. La venta de ejemplares ha ido disminuyendo, y sectores como la imprenta y las distribuidoras han perdido protagonismo. La pandemia del COVID-19 solo aceleró lo que ya se veía venir, la decadencia del periódico impreso. Hemos llegado al final de Comunicación Produce, un noticiero generado en base a los trabajos realizados en la asignatura de producción de televisión y escenografía. Todos nuestros productos han sido creados en el marco de una perspectiva ética, profesional y periodística. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras próximas ediciones. Presentó para ustedes Anaís Gaona y Samantha Fierro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!